Salud a la Iglesia de Jesucristo Salud a la Iglesia de Jesucristo Ya en la Basílica de San Pedro Nos preparamos para la misa Con unas invocaciones al Salvador Y pronto también la proclamación de la Navidad Con la proclamación del pregón de la Navidad Saludamos a las emisoras, a las radios que nos acompañan Salud a la Iglesia de Jesucristo 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 En los santos misterios experimentaremos la Navidad del Señor Luz que brilla en las tinieblas Verbo hecho carne Pan bajado del cielo para la vida del mundo Salud a la Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando el hombre se deja iluminar por el resplandor de la verdad que nace de Cristo, emprende de casi modo natural el camino de la paz. La paz es la gran aspiración del corazón de cada hombre y se construye día tras día con la aportación de todos. En esta noche santa celebramos la llegada de la luz del verbo a la historia de la humanidad. Ahora, alegrémonos por la venida del Mesías y puesto a prueba por las tinieblas del pecado y los horrores de la guerra, pidamos al Padre el don del Espíritu, artífice del consuelo y la alegría, para que renueve la faz de la tierra. Reconozcámonos todos pecadores, invoquemos la misericordia del Señor y perdonémonos unos a otros desde lo hondo de nuestro corazón. Confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Sonido de Dios Todopoderoso. Amén. 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 Pretois y seco y deis seco. Amén. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al cegar, como se alegran a repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madian. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y es su nombre. Maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor del Universo lo realizará. Verbum Domini Verbum Domini Hoy nos ha nacido un salvador. El Mesías El Mesías El Señor Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Contad a los pueblos su gloria. Contad a los pueblos su gloria. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuánto lo llena. Aclamen los árboles del bosque. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuánto lo llena. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuánto lo llena. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuánto lo llena. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuánto lo llena. Y purificar para sí un pueblo de su propiedad dedicado enteramente a las buenas obras. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuánto lo llena. ¡Aleluya! 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 Luego de recibir la bendición, el diácono lleva el evangeliario a Lambón para la proclamación del Evangelio, que será de San Lucas. Amén. 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 También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no teman, les anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David, ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal, encontrarán un niño envuelto en pañales, y acostado en un pesebre. De pronto en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, de buena voluntad. Ese le llaman verbum dominio. Amén. Con el canto de la Aleluya, el diácono lleva al evangeliario hasta la imagen del niño Jesús, para recordar el verbo que se ha encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Amén. Un censo en todo el mundo. Este es el contexto en el que nació Jesús y en el que se detiene el Evangelio. Podría haberlo mencionado rápidamente, en cambio habla de ello con precisión. Y así pone de manifiesto un gran contraste. Mientras el emperador contabiliza a los habitantes del mundo, Dios entra en él casi a escondidas. Mientras el que manda intenta convertirse en uno de los grandes de la historia, el rey de la historia, elige el camino de la pequeñez. Ninguno de los poderosos se percata de él, solo algunos pastores relegados a los márgenes de la vida social. Pero el censo revela aún más. En la Biblia no dejaba un buen recuerdo. El rey David, cediendo a la tentación de los grandes números y a una malsana pretensión de autosuficiencia, había cometido un pecado grave, haciendo precisamente el censo del pueblo. Quería conocer su fuerza y al cabo de un poco más de nueve meses, obtuvo el número de los que eran actos para empuñar la espada. El Señor, indignado, asoló al pueblo con una desgracia. En esta noche, en cambio, después de nueve meses, en el vientre de María, nace Jesús, el hijo de David, en Belén, la ciudad de David. Y no castiga por el censo, sino que se deja contabilizar humildemente. Uno entre tantos. No vemos un Dios iracundo que castiga, sino el Dios misericordioso que se encarna, que entra débil en el mundo, precedido del anuncio. En la tierra, paz a los hombres. Y nuestro corazón esta noche está en Belén, donde el Príncipe de la Paz sigue siendo rechazado por la lógica perdedora de la guerra. Con el rugir de las armas que también hoy le impiden encontrar una posada en el mundo. El censo de toda la tierra, en definitiva, manifiesta, por una parte, la trama demasiado humana que atraviesa la historia. La de un mundo que busca el poder y la fuerza, la fama y la gloria. Donde todo se mide con los éxitos y los resultados, con las cifras y los números. Es la obsesión del beneficio. Pero al mismo tiempo, en el censo destaca el camino de Jesús que viene a buscarnos a través de la encarnación. No es el Dios del beneficio, sino el Dios de la encarnación. No combate la injusticia desde lo alto con la fuerza, sino desde abajo con el amor. No irrumpe con un poder sin límites, sino que desciende a nuestros límites. No evita nuestras fragilidades, sino que las asume. Hermanos y hermanas, esta noche podemos preguntarnos, ¿nosotros en qué Dios creemos? ¿En el Dios de la encarnación? ¿O en el del beneficio? Sí, porque existe el riesgo de vivir la Navidad con una idea pagana de Dios. Como si fuera un amo poderoso que está en el cielo. Un Dios que se alía con el poder, con el éxito mundano y con la idolatría del consumismo. Vuelve siempre la imagen falsa de un Dios distante e irritable que se porta bien con los buenos y se enoja con los malos. De un Dios hecho a nuestra imagen, útil solamente para resolver los problemas y para quitarnos los males. Él en cambio no usa la barita mágica. No es el Dios comercial del todo y ahora mismo. No nos salva pulsando un botón, sino que se acerca para cambiar la realidad desde dentro. Y sin embargo, ¿qué arraigada está en nosotros la idea mundana de un Dios alejado y controlador, rígido y poderoso, que ayuda a los suyos a imponerse sobre los demás? Pero no es así. Él ha nacido para todos, durante el censo de toda la tierra. Miremos por tanto al Dios vivo y verdadero, a Él, que está más allá de todo cálculo humano y sin embargo se deja censar por nuestros cómputos. A Él que revoluciona la historia habitándola, a Él que nos respeta hasta el punto de permitirnos rechazarlo, a Él que borra el pecado cargándolo sobre sí, que no quita el dolor, sino que lo transforma, que no elimina los problemas de nuestra vida, sino que da a nuestras vidas una esperanza más grande que los problemas. Desea tanto abrazar nuestra existencia que siendo infinito, por nosotros se hace finito, siendo grande se hace pequeño, siendo justo vive nuestras injusticias. Hermanos, 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 este es el asombro de la Navidad, no una mezcla de afectos melosos y de consuelos mundanos, sino la inaudita ternura de Dios que salva el mundo encarnándose. Miremos al niño, miremos su cuna, contemplimos el pesebre, que en los ángeles llaman la señal. Es en efecto el signo que revela el rostro de Dios, que es compasión y misericordia, omnipotente siempre y solo en el amor. Se hace cercano. Tierno y compasivo. Este es el modo de ser de Dios. Cercano, compasión, ternura. Hermanos, hermanos, asombrémonos porque se hizo carne. Carne, palabra que evoca nuestra fragilidad y que el Evangelio utiliza para decirnos que Dios ha entrado plenamente en nuestra condición humana. ¿Por qué llegó a tanto? Porque le interesa a todos de nosotros, porque nos ama hasta el punto de considerarnos más valiosos que cualquier otra cosa. Fratello, sorella, hermano, hermana, para Dios que ha cambiado la historia durante el censo, tú no eres un número, sino un rostro. Tu nombre está inscrito en su corazón. Pero tú mirando a tu corazón, a tu rendimiento que no es suficiente, al mundo que juzga y no perdona, quizás vivas mal esta Navidad, pensando que no estás a la altura, albergando un sentido de fracaso y de insatisfacción por tus fragilidades, por tus caídas y tus problemas, y por tus pecados. Pero hoy, por favor, deja la iniciativa a Jesús que te dice, por ti me hice carne, por ti me hice como tú. ¿Por qué permaneces en la prisión de tus tristezas? Como los pastores que dejaron sus rebaños, deja el recinto de tus melancolías y abraza la ternura del Dios niño. Sin máscaras y sin corazas, encomiéndale a Él tus afanes y Él te sostendrá. El que se hizo carne no espera de ti tus resultados exitosos, sino tu corazón abierto y confiado. Y tú en Él redescubrirás quién eres, un hijo amado de Dios, una hija amada de Dios. Ahora puedes creerlo, porque esta noche el Señor vino a la luz para iluminar tu vida y sus ojos brillan de amor por ti. Y nosotros tenemos dificultad en creer esto, que los ojos de Dios brillan de amor por nosotros. Sí, Cristo no mira los números, sino los rostros. Pero, entre las tantas cosas y las locas carreras de un mundo siempre ocupado e indiferente, ¿quién lo mira a Él? En Belén, mientras mucha gente llevada por la euforia del censo, iba y venía, llenaba los albergues y las posadas hablando de todo un poco. Solo algunos estuvieron cerca de Jesús, María y José, los pastores y luego los magos. Aprendamos de ellos, permanecen con la mirada fija en Jesús, con el corazón dirigido hacia Él. No hablan, sino adoran. Esta noche, hermanos y hermanas, es el tiempo de la adoración. Adorar. La adoración es el camino para acoger la encarnación, porque es en el silencio que Jesús, palabra del Padre, se hace carne en nuestras vidas. Comportémonos también nosotros como en Belén, que significa casa del pan. Estemos ante Él, pan de vida. Redescubramos la adoración. Porque adorar no es perder el tiempo, sino permitirle a Dios que habite en nuestro tiempo. Es hacer que florezca en nosotros la semilla de la encarnación. Es colaborar con la obra del Señor que como fermento cambia el mundo. Adorar es interceder, reparar, permitirle a Dios que enderece la historia. Un gran narrador de aventuras épicas escribió a su hijo. Pongo delante de ti lo que hay en la tierra digno de ser amado, el bendito sacramento. En Él hallarás el romance, la gloria, el honor, la fidelidad y el verdadero camino a todo lo que ames en la tierra. Hermanos, hermanas, esta noche el amor cambia la historia. Haz que creamos, oh Señor, en el poder de tu amor, tan distinto del poder del mundo. Señoras, que como María, José, los pastores y los magos, nos reunamos en torno a ti para adorarte. haciéndonos tú más semecante a ti, podremos testimoniar el mundo, la belleza de tu rostro. momento de silencio para la reflexión personal luego de la homilía del Santo Padre que nos invita que nos invita a acercarnos al Belén, adorar a Jesús, estar cerca de Dios que es misericordioso, vivir la ternura de Dios y la misericordia del Señor. El Santo Padre nos recordaba de creer en el Dios de la encarnación y no en el Dios del beneficio. Este Dios que combate las injusticias desde abajo con el amor, no con la fuerza. y también nos invitaba a recordar el amor tan grande que Él tuvo al momento de encarnarse porque nos considera a nosotros como lo más valioso que existe. Así la cercanía de Dios lo expresa el Papa en la homilía, Cristo no mira los números de un censo sino que mira los rostros, el rostro de cada persona, el rostro que se acerca a adorarlo como hemos sido invitados picando nuestra mirada pero principalmente también nuestro corazón en Jesús que ha nacido en Belén. El Papa también nos invitaba a redescubrir quién somos. Somos hijos amados de Dios. Somos hijas amadas de Dios. Y también nos proponía de escuchar las palabras de Jesús cuando nos dice por ti me hice carne por ti me hice como tú. Todos hacemos profesión de nuestra fe. ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo 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 Como informa La Iglesia de Jesucristo 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 Ofreciendo ofreciendo La Iglesia de Jesucristo 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 Por Cristo, con Cristo e en Cristo. Padre, Dios Padre, en la unidad de lo Espíritu Santo, cada honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén, Amén, Amén. Padre, Dios Padre, en la unidad de lo Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Padre, en la unidad de lo Espíritu Santo, en la unidad de lo Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Padre, en la unidad de lo Espíritu Santo, Dios Padre, en la unidad de lo Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Padre, en la unidad de lo Espíritu Santo, Escambiateve el dono de la Pace. El saludo de la paz en la Basílica de San Pedro, un saludo que se convierte también en plegaria a Dios por la paz en el mundo. Y hoy, también recordando la paz en tierra santa, como la ha tenido también presente el Papa en su homilía, recordando esta noche a Belén, decía el Papa, donde el príncipe de la paz sigue siendo rechazado por la lógica perdedora de la guerra. ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios salvo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, o mi nombre de Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, momento de la comunión en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano, en la misa de Navidad que preside el Santo Padre, el Papa Francisco. También acompañamos en la comunión espiritual a quienes, siguiendo desde sus hogares, fuertemente impedidos de asistir hoy a la celebración sacramental, que se unen espiritualmente al deseo de recibir a Cristo Jesús vivo, sacramentado del pan eucarístico. comunión también con la palabra anunciada y el Evangelio que hoy nos recuerda el anuncio de su nacimiento, un anuncio para todos nosotros, también que ha de llenarnos de paz y de consuelo, recibirlo con alegría y esperanza como lo recibieron aquellos pastores, el anuncio del ángel que les dijo, no teman, les anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Aquí tienen la señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los invitamos, queridos hermanos, a poder realizar la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Como vemos en las imágenes de Vatican Media, el Santo Padre se acerca a la imagen del niño Dios para hacer el acto de veneración allí mismo donde está el evangeliario. Como en cada parroquia, como en cada familia, se venera hoy al niño Dios, al príncipe de la paz. Será llevado esta imagen del niño hasta el pesebre y es acompañado por un grupo de niños que también llevan la ofrenda de las flores, niños provenientes de Corea, costa de Aborio, de Italia, de India y de México. ¡Gracias! ¡Gracias! Este Dios que se encarna, nos decía el Papa Francisco, nos viene a cambiar nuestras realidades, pero desde dentro. Y su santidad nos invitaba a cuestionarnos cuán arraigado está en nosotros la idea de que Dios es un Dios alejado, un Dios controlador, rígido, y nos alentaba a recordar que este Dios ha nacido para todos y que es un Dios lleno de ternura. En este momento, el Santo Padre entregó al diácono la imagen del niño Dios para ser colocado en la cuna del pesebre, el pesebre de la Basílica de San Pedro. Pero en esta noche, el amor cambia la historia. Esta noche nos unimos a esta oración que el Papa dirigió al final de su homilía. Haz que creamos, oh Señor, en el poder de tu amor, tan distinto del poder del mundo. Haz que como María, José, los pastores y los magos, nos reunamos en torno a ti para adorarte. Haciéndonos tú más semejantes a ti, podremos testimoniar al mundo la belleza de tu rostro. Amén. 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 El Papa Francisco saluda a los niños que traían la ofrenda de las flores al pesebre. Es obsequia también una camándula, agradecimiento por este acompañamiento y la presencia en esta ceremonia de la noche de la Navidad. Si el Papa también ha vivido el momento de veneración del pesebre, la Sagrada Familia. En ella va dirigida nuestra oración por todas las familias que nos han acompañado en la transmisión de esta ceremonia. Amén. 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 entonces queridos hermanos con gozo esta celebración de la navidad esta solemnidad que nos trae la luz a través de jesús que se ha encarnado esta luz que se difunde desde la gruta de belén y esta luz que a su vez quiere propagarse y llegar al corazón de cada uno de nosotros muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión de vatican media radio vaticana y todos los medios que también nos han acompañado desde la basílica de san pedro les deseamos a todos ustedes una feliz navidad les hemos acompañado la hermana débora vargas el padre joan pacheco nuevamente feliz navidad laudetur jesús cristo laudetur jesús cristo